Esto pasó en Radio Noticias. Carlos, no podíamos dejar de venir a la playa con este día espectacular que está haciendo. Nos acercamos a CEN, el club de playa, uno de los balneeros más lindos en esta costa preciosa que tienen. Mirá el día hermoso que está haciendo. La gente está disfrutando la playa. Te cuento que estuvimos hablando con Rocco, el dueño del club de playa, y nos dice que tienen la capacidad cubierta ya para enero y parte de febrero. O sea que es interesantísimo el dato que nos está aportando. En este momento lo vamos a ir a buscar para que nos comente más, porque hay otro dato de color que el lugar estaría tramitando ahora, que es súper interesante. Pero hermoso el día de playa que hace hoy en este club de playa. Natalia, ya me encanta que esté abierto en Costa del Este y que la gente pueda ir a la playa a ver ese hermoso paisaje. ¿Cómo andan? Sí, hermoso, hermoso. Pero bueno, acá estamos con el señor Oscar Rocco, que nos va a comentar cómo se viene esta temporada, 2023. Mira, la temporada, como se veía venir, viene muy bien. Nosotros pusimos en venta las carpas hace 15, 20 días, y enero ya está totalmente alquilado. Febrero debe quedar un 20, 25% de las carpas por alquilar. Bueno, en marzo todavía tenemos disponibilidad. Cuéntenos el dato de color que caracteriza al lugar, que fue un tema tramitarlo y que hoy se tiene que sentir orgullosa de poder acceder a él. Bueno, una de las premisas que teníamos era cumplir con las normas de accesibilidad y, bueno, junto con Nación y con la Secretaría de Turismo y con la Municipalidad estamos llegando a completarlas en un 100%. Hicimos un montón de mejoras en las rampas, en los baños. Nos faltan tres o cuatro cosas. Pusimos un ascensor para el acceso de personas discapacitadas a la terraza y nos faltaría la carta Braille y algunas cositas más, pero no muchas que ya se van a cumplimentar el año que viene. Oscar, ¿cuánto es el promedio del cubierto del turista si quiere venir y acceder a su servicio? El promedio del cubierto con entrada, plato principal y postre con una bebida debe andar en los 2.500 pesos, más o menos. Tenemos menos infantil y tenemos el 30% de los platos que son para compartir. Así que también hay platos que se pueden compartir con la familia. Nosotros este año implementamos abrir todo el año los fines de semana y los fines de semana largo, los días que son de feriado. Y a partir del fin de semana largo de noviembre seguramente ya estemos abiertos como haciendo hincapié en que la temporada va a ser buena y vamos a abrir un poco antes. Como todos los años brindaremos menú de Navidad y de fin de año. ¿Y se espera algún show en esta temporada? Mira, show nosotros venimos realizando por medio y en el verano seguramente como los otros años tendemos un show por día o al mediodía o a la noche. Vengan, vengan que serán bien recibidos. Gracias por visitarnos y sí, seguramente la costa va a explotar este año nuevamente. Somos Radio Noticias.